Activan posible alerta de tsunami, tras sismo en Venezuela. El temblor tuvo como epicentro el estado Sucre, ubicado en la región nororiental venezolana. Luego del sismo de magnitud 6,3 que se registró en la zona costera de Venezuela, se activó una posible alerta de tsunami para el país suramericano y Trinidad y Tobago. Así lo publicó el Observatorio Sísmico Meteorológico de la Ciudad de México en su cuenta de Twitter. El epicentro se ubicó 19 kilómetros al sureste de la ciudad de Yaguaraparó, ubicada en la península de Paria, en el estado Sucre, en la región nororiental de Venezuela, y se sintió en Caracas, capital del país suramericano. Hasta hace minutos no se habían reportado víctimas ni daños materiales de este movimiento telúrico que se sintió principalmente en los estados Nueva Esparta, Sucre, Monagas, Bolívar y Distrito Capital. Por su parte, el Servicio Geológico de Estados Unidos ha informado que la magnitud de sismo ha sido de 7,3. Muchos edificios han sido desalojados debido al terremoto. Suscríbete para mantenerse informado. Estaremos al pendiente de nuevas actualizaciones. De momento los dejamos con imágenes que circulcan en redes sociales del momento exacto del terremoto. Gracias. Gracias.